Director, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes Germán. Buenas tardes, a ver, primero, si pudiésemos aclarar aún más todavía qué fue lo que se vivió en Punta Péusco entonces como para introducir la conversación y el por qué esta persona es trasladada. Gendarmería, en forma normal, realiza procedimientos operativos tendientes a pesquisar y a incautar elementos prohibidos al interior de las unidades penales. Dentro de ese contexto se realizó un procedimiento en el interior de la unidad de Punta Péusco donde se incautó un teléfono celular al interno Álvaro Corbalán Castilla. Dado que esta era la tercera ocasión que se encontraba un equipo de estas características se determinó el traslado de la unidad a la unidad especial de alta seguridad donde es una unidad que reúne mayores niveles de seguridad. Ahora, la pregunta que cae de cajón acá y se lo pregunto directamente, directores, ¿cómo llega un celular a esta persona? Justamente el motivo del proceso administrativo que se abrió en este momento y que se está investigando es determinar las responsabilidades no solamente del personal que trabaja en la unidad penal sino que también de revisión de los protocolos de seguridad del establecimiento como lo es el control de visita, el control de encomienda, etc. cualquier otra forma que pudiera vulnerar los sistemas de seguridad de ese establecimiento. Claro, porque se había hablado anteriormente de que había, por ejemplo, en otros operativos, notebooks, que se habían encontrado chips para celulares, en fin. ¿En esta ocasión solamente se encontró el celular o aquí hay más información que va a seguir surgiendo a medida que pasan las horas? No, en este último procedimiento solamente se encontró un equipo celular con su respectivo chip que estaba habilitado para tener comunicación con el exterior. ¿Y eso solamente en el caso de esta persona o también se está investigando o se va a abrir un proceso para lograr controlar a otras personas detenidas al interior del recinto? En esta ocasión, cuando se realizó el procedimiento de registro de allanamiento en el establecimiento Punta Beuco, solamente el interno Álvaro Corbalán se le encontró... Sí, ahora, director, aquí se ha hablado mucho de actos reiterados. Si nos pudiese un poco explicar el por qué se utiliza bastante este concepto durante toda la jornada de actos reiterados. ¿Cuáles son todos los actos que él ha hecho durante este último tiempo que ha llevado a tomar una decisión tan drástica como llevarlo a la cárcel de alta seguridad, mantenerlo aislado y sin visitas durante un mes? Sucede que cuando Gendarmería realiza estos procedimientos de registro de allanamiento y a todos los internos, según el reglamento de establecimientos penitenciarios, cuando es reiterado en la conducta de tener elementos prohibidos, se adoptan sanciones. Y estas sanciones son en forma gradual. En primera instancia se suspende el ingreso de encomienda, en segunda instancia se agrava la sanción y se le suspende la visita por una cierta cantidad de tiempo, y en una siguiente instancia ella se opta por el traslado a una dependencia que ofrezca mejores niveles de seguridad. En este caso, el señor Álvaro Corbalán era la tercera ocasión en que se le incautaba un equipo celular dentro de su pertenencia. Ahora, ¿se sabe para qué usaba este equipo de celular Álvaro Corbalán? Bueno, también eso es materia de la investigación, pero normalmente es para tener contacto con el exterior. Pero ese contacto con el exterior, ¿no quiere decir que pudiese haber otro tipo de cosas detrás de los llamados que eventualmente él pudiese hacer desde el interior de la cárcel? Aún no tenemos la información clara de eso, estamos revisando las comunicaciones que él ha tenido, pero no tenemos ninguna información como para poder adelantar algo. O sea, ¿hay un proceso investigativo en ese sentido entonces? Claro, efectivamente se nombró un fiscal el día de hoy para que iniciara el proceso investigativo, además de la denuncia pertinente al Ministerio Público. ¿Y ustedes como gendarmería tienen las opciones de eventualmente poder captar las señales telefónicas al interior de la cárcel y poder escuchar eventualmente lo que está sucediendo con los internos? No, el gendarmería no cuenta con esa tecnología actualmente. O sea, ¿es imposible entonces saber qué es lo que estaba pasando con esta persona desde el interior de la cárcel si es que le ejecutaban las llamadas telefónicas? Efectivamente, por esa razón nosotros realizamos procedimientos operativos para poder detectar si hay algún elemento prohibido y en este caso fue que se encontró este equipo celular. Ahora, ¿esta persona, Álvaro Corbalán, era una persona conflictiva al interior de la cárcel de Punta Peuco? No, hay que tener el contexto que son personas de avanzada edad, personas que también tienen algunas enfermedades que en cuanto a conflictos de conducta al interior del penal no se realizan, sino que se altera el régimen interno a través del ingreso de estos elementos que son prohibidos dentro de la administración penitenciaria. O sea, solamente aquí entonces lo que estamos hablando es por el no cumplimiento de ciertas normativas al interior del penal, ¿nada más? Nada más, solamente por no cumplir con las normativas del penal y justamente nosotros queremos demostrar transparencia en nuestro procedimiento operativo. ¿Usted descarta de repente de voces que han estado sugiriendo o que estén señalando que eventualmente estos sean los primeros pasos como para eventualmente ir trasladando a ciertos presos de Punta Peuco a otras cárceles para este recambio de la cárcel de Punta Peuco y transformarla en otro recinto penitenciario? ¿No es parte de un procedimiento de ese tipo? Este tipo de procedimientos se realizan en todo el país, en todas las unidades penales. Esto no es ninguna señal de que haya un cambio de unidad porque no es decisión de la administración penitenciaria el hacerlo sino que es una decisión que lo podría anunciar la Presidenta de la República. Ahora, ¿cuál es el estado de salud de Álvaro Corbolán? ¿Se encuentra en buenas condiciones? Claro, él tiene enfermedades propias de acuerdo a su condición, a su edad pero son enfermedades que están siendo tratadas por lo tanto la condición de salud en este momento es favorable. ¿Y en qué condiciones queda ahora en la cárcel de alta seguridad? Queda en un sector de máxima seguridad este sector reúne las condiciones de que él está en una celda solo que tiene las condiciones para poder habitar de dormitorio, baño, con salida al patio en forma diferida no tiene contacto con el resto de la población penal. ¿Y qué sabe por qué se lo pregunto, director, para lograr entender un poco la situación? Porque usted señala que solo es por un castigo pero claro, uno tiene la sensación de que las personas que llegan a la cárcel de alta seguridad que están aisladas de la forma en como él está aislado es porque generalmente son personas a lo mejor que tienen un nivel de peligrosidad bastante alta y por lo tanto es necesario mantenerla aislada y por eso es que hay veces que uno tiende a pensar de que a lo mejor pudiese haber otras situaciones que quizás la investigación puede que arroje o no que lleven a tomar decisiones de este tipo y insisto, ¿pudiese abrirse el camino para eso o solamente es por un tema disciplinario de castigo y esta persona eventualmente en un futuro podría volver a Punta Peuco? La medida de traslado de unidad penal no obedece al castigo la sanción que él tiene por la falta cometida es la suspensión de la visita por 30 días la medida de traslado de unidad es una medida administrativa del sistema penitenciario con el propósito de evitar que se vuelva a reiterar la conducta de un ingreso de equipo celular a esta persona O sea, es imposible que Álvaro Corbalán vuelva a Punta Peuco su recinto definitivo va a ser entonces la cárcel de alta seguridad Eso es un proceso de evaluación la verdad es que en Gendarmería permanentemente está evaluando a su población penal está evaluando su conducta está evaluando el compromiso delictual que tenga cada uno por lo tanto nada es eterno y todo puede cambiar en cualquier momento Ah ya, o sea, es un proceso de evaluación ¿Y por cuánto tiempo es el mínimo que Álvaro Corbalán debiese permanecer ahí? No, no hay tiempos mínimos ni máximos esto tiene que ver un poco con el desarrollo de la investigación tiene que ver también con el comportamiento del interno hay que tener presente que esta persona cuando llega a cualquier establecimiento penal se le hace un chequeo médico y también un chequeo psicosocial la idea es que la conducta no se vuelva a repetir y que en el fondo también tenga un proceso de cambio en la forma de llevar el régimen interno en el sistema penitenciario Bueno, le queremos agradecer por este contacto, director haber explicado un poco la situación de lo que se ha vivido durante esta jornada y agregado un par de antecedentes que suman entonces a todo lo dicho ya también por la Ministra de Justicia Muchísimas gracias, que estén muy bien Muchas gracias Germán, que estén bien